Y hoy se conmemora el Día del Trabajador Social, conjuntamente con el Día de los Derechos Humanos. Justamente se asigna el Día del Trabajador Social anexado o como siendo parte de este ejercicio por los derechos humanos. Rocío, bueno, usted está trabajando aquí en el área social de Vicuña Maquena, y bueno, ¿cómo lleva esta profesión, digamos así, tan compleja? Sí, la verdad que estoy trabajando, trabajé durante este año en el área social de Vicuña Maquena. Es un área con un trabajo muy fuerte a nivel social, muy comprometido con los habitantes de la localidad. Nuestro trabajo básicamente se realiza en lo que es asistencia social y como auxiliares de educación, justicia, salud. Bueno, durante este periodo de pandemia se ha realizado un trabajo muy arduo, muy presente, por suerte, porque hemos estado al pie del cañón con todo el equipo, que somos cuatro trabajadoras sociales en el área, coordinadas por Julia, con un trabajo muy presente. Y la verdad que como profesional a mí me satisface un montón ser parte de un equipo así, porque las trabajadoras sociales de por sí no hacemos magia. Somos el inenso entre la necesidad de la persona y el recurso que hay. Entonces, de repente estar en contacto con un cúmulo grande de necesidades de un montón de gente, y sobre todo en un año tan complicado como el que tuvimos, no lo hubiésemos podido llevar adelante como equipo, si no hubiésemos tenido como un recurso muy presente desde la gestión municipal. Así que yo contenta. Sí, Rocío, bueno, usted decía un año de pandemia donde seguramente la situación social ha complicado a muchos vecinos, no solamente de la localidad, sino que ha sido en general, pero bueno, se ha notado mucho más la necesidad. Sí, 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 se ha hecho más evidente y las situaciones por lo general que eran como recurrentes, que han profundizado, aquel que tenía acceso al trabajo y que podía solventar mínimamente las necesidades diarias. Bueno, en pandemia dejó de existir ese recurso y bueno, fue la gestión municipal y la gestión del área social la que pudo por ahí paliar un poco esas necesidades. La verdad que yo tengo experiencias en otros trabajos y en otros municipios y le vuelvo a repetir, como que me siento como muy satisfecha de haber tenido la oportunidad este año de haber trabajado de la forma en que se trabajó y de haber tenido la posibilidad de dar respuesta a las necesidades. Claro, eso es lo principal, la posibilidad de dar respuesta, que ante una necesidad la gente se acerca con una expectativa y que ustedes lo puedan hacer, ¿no? Exactamente, sí, porque lo más duro de nuestra profesión es el no poder resolver esa necesidad que se presenta, el no tener el recurso. Exactamente. Este año fue muy productivo como a nivel profesional, si bien nos quedó a todos la pandemia, desde lo personal, desde lo vincular, bueno, desde lo económico a muchísimas familias, nosotros estuvimos acá presentes. Eso es la satisfacción de haber podido por lo menos auxiliar y asistir en el momento de necesidad que estábamos pasando. Exactamente. Rocío, ¿por qué eligió la carrera de ser asistente social? Digo, lo pregunto porque yo también tengo un sobrino en el sur que es asistente social, hemos tenido algunas charlas con él, ¿y en su caso? En mi caso, en realidad fue por una, es como que el trabajo social se lleva, se lleva esto de estar presente o atento a las necesidades de los demás, ya nos caracteriza a los trabajadores sociales, en cuanto a lo, no sé, desde lo emocional, material, el prestar la oreja, el apoyo, ya venimos, yo creo, como con una configuración. Y en lo personal fue por una cuestión de, es decir, encontrar la carrera en el momento justo, así que por una universidad cercana a mi domicilio, con mi segundo hijo recién nacido y poder hacerla, o sea, combinar el tema del estudio con la familia. Así que bueno, elegí, dentro de mi configuración y de mi inclinación, siempre uno tiene esa orientación a elegir lo que son carreras dentro de las humanidades, de lo social, y bueno, ese fue mi caso. ¿Y cuando hablamos de los derechos humanos, Rocío? ¿En qué aspecto? Digo, porque bueno, justamente hoy también se recuerda un poco esto, ¿no? El tema de los derechos humanos, y bueno, tanto si el Día de Ustedes como el Día de los Derechos Humanos. Claro. Y desde la profesión, el trabajo social está como siempre la impronta de esta protección y de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Yo creo que, o no he conocido casi prácticamente, trabajadores sociales que no tengan esa impronta de donde hay un derecho vulnerado, trabajar incansablemente para que sea cumplido, digamos. Tenemos esa ya marcada a fuego. Ya venimos con el sello. Bueno, yo le agradezco el contacto y en Usted encierro a todos los asistentes sociales del área y también, por supuesto, a la zona y Vicuña Maquena, así que que tengan un buen día. Y bueno, gracias por trabajar en este tema que es tan importante ante tanta necesidad de tanta gente, ¿no? Bueno, sí, muchas gracias. Gracias por el saludo, que lo haré extensivo a mis compañeras. Y bueno, la idea es siempre tener la posibilidad, nosotros como profesionales, de insertarnos en lugares en donde no solo se tenga un trabajo y se ocupe un lugar, sino que tener la posibilidad también de ir dando respuestas. Así que yo estoy muy agradecida a la localidad y al municipio por haberme brindado el espacio y la oportunidad de trabajar, ¿no?, de desempeñarme en mi profesión.